¿Qué tal amigos del canal? Hoy 12 de junio del 2021 acaba de salir el nuevo Midcloth X de Mu de Aries La nueva versión Revival que viene con un extra que es Kiki que lo vamos a ver aquí en unos momentos Bueno pues esta es la caja inicial como pueden ver es prácticamente la misma solamente le cambian unas pequeñas imágenes Por ahí podemos ver a Kiki en la parte izquierda inferior de la caja Y también por el frente bueno pues hay un pequeño cambio verdad en la parte de este acetato En la entrada del acetato y bueno le han adherido a este pequeño Kiki pero le han quitado los rosarios que venían en el primer X Y bueno pues vamos a sacarlo de la caja vamos a enseñarle los blisters porque vienen cuatro blisters muy similares al anterior Este es nuestro primer blister el frontal y como pueden ver bueno pues es prácticamente lo mismo que la versión X anterior El segundo blister pues trae el modo objeto prácticamente las dos partes de los cuernos Ahí tenemos también el casco y bueno pues el siguiente blister trae a Kiki junto con una base Para colocarlo prácticamente ahí vamos a verlo un poco más de cerca ahorita en unos momentos Aquí también traemos los tres rostros y como podemos ver pues aquí está el cambio de cabello Este cambio de cabello venía aparte aquí han hecho la modificación en los blisters Y bueno pues como les dije en un principio no trae los rosarios tampoco Finalmente pues trae a este último blister que es el que les voy a enseñar en este momento Con la capa y dos partes de cabello extra más la que va en el frente en la parte del casco Por supuesto todos los Revival están trayendo unos pequeños cartones o láminas Con la explicación de las armaduras y esta no es la excepción esta es la que se viene Vamos a ver las armaduras de cerquita a ver que tal Ya estamos aquí y vamos a empezar con la parte del cinturón que es esta que estamos viendo aquí enfrente Para que empecemos con el review Como pueden ver viene en un color uniforme amarillo dorado Y bueno pues respecto al primer X si cambia un poco yo si veo un poquito la diferencia El color era como blanquecino en ciertas partes y este viene totalmente amarillo Sin ningún contraste de color, ninguna sombra, ningún otro adherido, nada Viene en un color uniforme y creo que toda la armadura va a venir así Y bueno pues así empezamos como pueden ver no hay ningún cambio en cuestión del diseño de forma ni de tamaño Incluso también la parte de la hebilla es prácticamente lo mismo Voy a quitarle la hebilla como pueden ver no hay ningún cambio evidente No hicieron como los otros X que ponerle algo ahí al menos o hacerlo de metal No lo hicieron de plástico ahí podemos ver las dos patitas que entran para cerrar y sellar el cinturón Es el único cambio evidente que podemos ver el color nada más Porque la verdad viene igual que la otra La parte del pecho pues también igual no hicieron ningún cambio Creo, no estoy seguro, creo que la parte del pecho si Le pusieron plástico distinto o un agarre diferente Creo realmente no tengo el X, el primer X para comprobarlo Pero bueno pues ojalá tengan la oportunidad de darse un chequeo y me puedan decir en los comentarios De ahí en fuera bueno pues el color podemos ver que también ha sido firme, uniforme, parejo directamente en la armadura Tanto en el pecho como en la parte de la espalda pues viene igual sin ningún cambio drástico Ningún cambio de color, nada, respete el mismo color Voy a enseñarles otra parte más de cerca A ver si aquí se pueden dar un poco mejor cuenta de lo que les digo Como pueden ver esta es la salida del pecho Y allá tenemos la forma con la que encaja directamente en la parte del pecho Nos pasamos a la parte de la cintura que es esta parte que también viene siendo plástica Y vemos que el terminado del color está perfecto No hay ninguna queja en esta cuestión Puedes quitarlo y ponerlo sin ningún problema Y tenemos dos pequeñas hendiduras para jalarlo Así que vaya que no hay nada más que decir acerca de esta parte Muy bien, vámonos al casco porque también se ve muy padre El color está bastante chulo y lo hace ver muy bien Se ve más dorado, se ve más reafirmado El color es uniforme en todas las partes Menos en esa parte de enfrente, esa esmeralda que tiene ahí Ese color esmeralda, también bastante bien hecho Sin ninguna novedad, ningún cambio, solamente el color Vámonos a lo que sigue, vámonos con Kiki Porque ese es un cambio que sí existe en esta figura Empezamos con la base, como podemos ver Ahí tenemos dos pequeñas patitas para incrustar a Kiki Y la parte de arriba simula el mármol griego Que es muy famoso en esta saga Vámonos con Kiki porque ahí sí vamos a hablar un poco Kiki me parece bueno, pero no de excelente calidad Ex, de hecho me da la impresión como si fuera un midcloth Tengo la idea Tal vez lo hubieran hecho un poquitito mejor Vean aquí la parte de la pintura en la parte baja Bastante sencillo, pero bueno No creo que ninguno de nosotros vaya a ponerlo con su figura Mu o quien sabe Vámonos con Mu, aquí ya lo tenemos Vemos que no hay ningún cambio evidente en la figura Viene con los mismos anchos, grosores, el mismo color De hecho yo esperaba que le pusieran un poco más de color en la parte del cabello No hay, simplemente bueno pues los colores básicos que son ahí las botas que podemos ver Voy a girar ahora a Mu para que vean el cabello Porque eso sí, me hubiera gustado un poco más púrpura Sin embargo tiene el mismo color que el anterior Lo respetaron, también el acabado es el mismo Vemos también la parte trasera que no tiene ningún cambio evidente Tal vez hubieran hecho un pequeño cambio o reajuste en la parte del cabello en la parte frontal Bueno, esa es mi humilde opinión Y ya vamos a ponerle a Mu toda la armadura Podemos ver que ahí tenemos los cuernos que van seccionados Y nos damos cuenta que la armadura viene en un color fijo para todas partes Que se respeta tanto en el cubre puños como en las partes plásticas Sin excepción, no se ve ninguna desvarío de color Se ve bastante bien Todo en color oro Hablemos de la capa La capa sin ningún problema se la puse y se la quité muy bien Me parece muy bien la capa No hicieron ningún cambio Y creo que eso está bastante bien Porque ya con lo que estaba me parece algo justo La parte trasera de la capa Pues viene ahí como barnizada Espero que aquí se pueda notar Y también hice el cambio de cabello a Mu Que bueno, pues tampoco hay ninguna evidencia de un cambio notorio Tiene los mismos pliegues Las mismas puntos en donde se va a hacer el cambio Vamos a ponerle el casco Y bueno, pues esta es la parte controversial Quería preguntarles a ustedes si alguno tiene el ex primera versión Yo siento que este casco le queda un poco grande Aquí puedo ver En la parte de la cara Creo que la cara viene un poco más delgada La verdad es que me hubiera gustado tener el primer ex Pero lo subieron de precio aquí en Japón Dije, ah no Mejor vemos que tal con este Realmente pues no quiero indagar muchísimo más Pero si alguien de ustedes me puede ayudar A ver si la parte del primer mug ex original Que tal le queda el casco También le puse las dos armas Bueno, sus herramientas Que es el martillo y el cincel Como pueden ver El color está bastante bien Y es exactamente el mismo de la armadura También es muy fácil ponerlo Solamente los dedos no están pegados Se los tienes que meter directamente A la parte de la palma de la mano Por último les muestro el último rostro Que es Mu con los ojos cerrados Ahí para que puedan ver la parte del cabello Los ojos Y nos vamos al modo objeto Como saben el modo objeto Se puede colocar en dos distintas posiciones Más bien le puedes poner la cara En dos distintas posiciones Esta es la primera Con el carnero en frente Aquí podemos ver el carnero Este carnero se lo puedes colocar En la parte de arriba Y la parte de la falda delantera La pones como cara Que también lo voy a hacer en un momento Mientras, bueno pues aquí está La primera versión Como pueden ver El color es simple Uniforme en todos lados No se sabe donde es plástico No se sabe donde es metal Se ve bastante bien a mi parecer Me gustó mucho Está bien pulido los detalles Con esta figura Y bueno pues Como detalle curioso La versión primera de Mu X Salió hace varios años Costaba 6600 yenes Y ahora esta versión Cuesta los 11000 Ha cambiado mucho los precios Casi es el doble Y bueno obviamente Todo verdad Sin embargo se me hizo muy curioso Que hayan subido Los precios tanto En tan Pocos años Verdad Relativamente Este es el segundo objeto Más bien el mismo objeto Pero con la cabeza del carnero En la parte de arriba Obviamente le puedes cambiar Los cuernos Si los quieres Los seccionados O quieres estos normales Por mi parte amigos Bueno pues eso es todo Ya no tengo más que decirles De esta figura Está muy padre El color está muy chévere Y bueno pues Lo único detalle Bueno el Kiki No sé A ver si A mi no me gustó mucho Espero que a ustedes Sí Y a ver que tal Verdad Espero que lo consigan Yo soy Ben Onrick Aquí en Osaka Japón Y voy a estar trayéndoles Buenas figuras Ya se vino también Sesomaru De la serie de Inuyash En Android Ese se los voy a publicar Mañana Y bueno pues Las fotos Yo creo que en la semana Ahí les voy a dejar Los enlaces Links En la descripción De este video Como siempre Pueden comunicarse conmigo Con mis compañeros Allá en México Un saludote Desde aquí De Japón Y gracias por sus comentarios Gracias Han estado muy buenos Estos últimamente Que estén muy bien Excelente fin de semana Yo soy Ben Onrick Y aquí nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!